No sé si lo habéis visto, lo habéis oído, yo estoy seguro de que muchos sí, porque se ha hecho viral que en esta Semana Santa, en Valladolid, en una procesión, ha aparecido de repente un dinosaurio Rex y bueno, esto se ha hecho con todos los periódicos y ha habido mucha polémica en Twitter. Domingo de Rex, su reacción, como tiranosarios Rex. Bueno, y ha habido un incidente, que es por lo que vengo a hablar hoy, que bueno, ha dado alas a que se haga esta polémica viral en Twitter. Bueno, stop dinofobia, es lo que más se ha transmitido y os voy a contar por qué. Bueno, tú vas a una procesión de Semana Santa, un actor religioso, fervor, compartes o no compartes, respetas, bueno, respetar hay que respetar. Tú igual eres ateo, pasas por una calle de Valladolid o cualquier otro sitio y de repente pues ves una procesión, igual eres extranjero, estás de turista y te quedas mirando a ver la tradición pues extraña, como si yo voy a México y veo, yo que sé, los muertos vivientes, el día de todos los santos, pues cada lugar tiene sus costumbres. Hay que comprender y me imagino que igual viene aquí un inglés y le parece raro que la gente se ponga unas capuchas, tipo Cucuzclán y procesione por las calles. Igual no lo entiende, pero aquí el origen del malentendido, os voy a explicar cómo es y de qué se trata. Como os expliqué el otro día lo del Socas también, otro malentendido. Bueno, pues estas son las imágenes, que no sé si las habéis visto, se han hecho virales. Pues estaba ahí la procesión, el bar, que es aquel de atrás, estaba el dino allí. Y de repente viene este señor y pues parece ser que le molesta y empuja al dinosaurio. Y tiene que venir otro señor de negro para decir, oye, que no le empujas y se forma este. Y a raíz de esto, pues el stop de una forma... Bueno, pero si no lo habéis visto, os he puesto el fragmento de uno de los vídeos que se han hecho virales de lo que pasó, no sé si era el jueves, es viernes, domingo de resurrección, no sé exactamente qué día de Semana Santa fue, pero la polémica lleva varios días. Vamos a ver. Claro, yo cuando vi las imágenes, las fotografías, dices que hace uno disfrazado de dinosaurio en mitad de una procesión de Semana Santa en Valladolid. Esto es una burla, esto es una mofa, no lo entiendo. Pero luego hay que leer el contexto y hay que enterarse. A ver, a mí, y os lo digo, y hablo de esto porque a mí me ha pasado. Yo he ido a muchos sitios y para la gente que no me entienda, yo tengo una condición autista, Asperger, y entonces me ha dado lugar a varios malentendidos que yo o la gente no ha entendido e incluso me han mirado mal y he terminado mal yo porque no han entendido mi forma de ser. Por eso yo hoy me creo capacitado para hablar aquí de este vídeo y opinar sobre esta situación. Bueno, yo he tenido un montón de anécdotas, historias y traumas. Bueno, en mi canal de La Bañeza Hoy Televisión en YouTube he empezado a subir una serie cada día, bueno, cada día no, cada semana, cada siete días voy a subir un vídeo contando una anécdota de cosas que me han pasado en 22 años de profesión en... Yo soy periodista, tengo un periódico, una revisita local 16 páginas, pero bueno, vivo de eso de publicar un periódico semanal en una pequeña ciudad de León de 10.000 habitantes. Y he ido a algunos actos y a algunos sitios y en algunas situaciones sociales algunas no sé si las comenté aquí al principio en este canal en tener un apartado de cosas que me han ocurrido a mí igual os pongo por aquí el enlace y ha sido chocante porque yo me he encontrado en unas situaciones que me he visto abrumado porque la... y hay veces que me pasa esto en redes sociales porque la gente se echa contra mí y me critica sin saber que yo actúe así lo hice con buena intención o que no estaba ahí haciendo algo con maldad que es lo que le pasó aquí a este dinosaurio Estos son los tweets que dan una explicación a posteriori El dinosaurio al final se trata de la mascota de un concierto del bar que hay detrás de la fotografía que había, el bar ese, organizado un concierto de un cantante navarro si se titulaba así o se ha puesto ya la fotografía y la fotografía o el cartel ambas cosas juntas o sea que no es uno que fuese haciendo burla a las procesiones o denostándolas sino que era un hombre que estaba allí trabajando porque después de la procesión el bar este de atrás iba a dar un concierto y él tenía que ir disfrazado de mascota para ambientar la actuación ¿Qué pasa? Que hay gente que va por la procesión que no lo... no... no... no tiene o sea esto nos pasa muchas veces que no tenemos todos los datos y juzgamos afortunadamente mira en la pandemia se ha hecho mal porque la gente solo... gente y telediarios solo han dado una versión afortunadamente estaba diciendo que ahora con la guerra de Ucrania las televisiones incluso dicen bueno Rusia dice que el portaaviones este o el barco se les ha hundido por accidente Ucrania dice que lo ha hundido pero os acordáis que la pandemia solo se dio una versión y si solo conoces una versión no conoces la verdad hay gente que dice que era mala y hay gente que dice que era buena en la pan hablamos y aquí hay gente que piensa que el dinosaurio está... ha ido ahí uno disfrutado del dinosaurio para hacer burla de la procesión y no entiende pues que era un señor que estaba ahí trabaja... bueno que iba a trabajar dentro de un rato ahí y que ya pues tenía que estar vestido con su traje de trabajo y que mientras espera a trabajar como estaba vestido dice bueno pues me quedo aquí sentadito bueno sentadito no de pie en la acera viendo pasar las procesiones os pongo el fragmento donde este señor le empuja al dinosaurio que es el que ha traído la polémica o controversia a Twitter stop dinofobia claro alguien pasa le ve y le parece mal y dice oh que ofensa y cogen y como os he puesto en el vídeo al principio le da empujones y y no hay más que decir ¿veis como conociendo todo el contexto todo lo que ha pasado quien piensa al principio que es una burla una ofensa a una procesión resulta que no era tal ofensa y esto termina en una es casi una agresión yo lo calificaría de agresión le da empujones al pobre hombre que estaba de dinosaurio luego el cantante y el desde el concierto pues lo tomaron en plan gracia o sea se lo tomaron con buena no quería decir burla quería decir en plan gracioso o sea no se lo tomaron como un ataque personal si sino que hicieron ironías diciendo bueno pues ha pasado esto pero no pretendíamos que pasara ¿qué quiero decir con el vídeo de hoy? no juzgues a la gente sin saber todos los datos y porque a mí me han juzgado muchas veces y me han tratado de mala persona sin saber nada y ya no te voy a decir de mi condición autista Asperger sino de de por qué he hecho yo una cosa que yo he intentado hacer igual alguna cosa por bien he intentado ayudar pues igual el resultado no ha sido exactamente el que yo esperaba y como el vídeo que subí en el canal de La Bañeza de Televisión esta semana del máximo colaboro civil que yo intentaba ayudar a dos agentes y me llevó me llevó el teniente denunciado al juzgado porque pensaba que me estaba riendo de la autoridad pues lo del dinosaurio ha pasado tanto algo parecido tanto igual bueno os pongo el enlace del vídeo por si a alguien le ha le ha interesado saber que me pasó a mi colaboro civil y bueno en el otro canal tengo esto y os voy a poner aquí también el enlace a algunas historias personales que que no fueron entendidas igual por mí y por la gente que las vio bueno hay gente que entendió bien lo del dinosaurio y hay gente que se lo toma mal pero bueno no juzgues sin saber muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like el problema es que a ti una situación como esta a ti siendo el dinosaurio por ejemplo te puede pillar de sopetón de hecho más de una vez os habrá pasado que os han dicho algo y os habéis quedado cortados pues imaginaros a las personas autistas Asperger como yo que no somos capaces de responder cuando os pasa algo así violento como le ha pasado al dinosaurio en la situación en la que nos veíamos nos vemos comprometidos aparte que luego nos obsesiona y estamos pensando en ello durante años a mi me han hecho cosas me han dicho cosas o ha habido gente que se ha enfadado conmigo por algo que cree que he dicho que le ha sentado mal que creía que lo hacía como ofensa como el dinosaurio y no lo hacía como ofensa y de hecho yo no me he dado cuenta en la bañeza hay un bombero voluntario que se ha enfadado conmigo y no sé por qué y me la armó en Twitter y no sabe la que leo y luego aquello de Twitter me llevó un o sea me armó una serie de congolmeros y yo todavía no sé por qué se han enfadado o sea y claro a nosotros nos cuesta darnos cuenta de situaciones y dices aquí el leo no se le dirá porque se han enfadado conmigo y luego nos cuesta reaccionar que esta es otra no nos cuesta defendernos o sea yo no me sé defender porque yo igual tardo dos años o dos horas puedo tardar dos horas después de la situación en meditarla interiorizarla grabarla registrarla y buscarle una explicación digo ¿por qué se han enfadado conmigo? pero claro en ese tiempo me habría llevado los golpes o los puñetazos o el el momento de pasarlo mal o sea yo lo he pasado mal y no sé por qué y bueno aquí os he puesto la captura de pantalla de Twitter de Peyo Lecumberri me parece que es el cantante que explica con gracia la anécdota o el incidente pero claro gente diferente no tenemos esa capacidad de reacción y nos podemos quedar planchados durante muchos años porque alguien reaccionó mal contra nosotros sin saber nosotros que hacíamos algo que podría haber ofendido a alguien me imagino que el dios dinosaurio ignora que está ofendiendo al sentimiento religioso de fervor del señor este que le empuja ¿no? primero no pensemos que si hay alguien que ha hecho algo que nos ofende no pensemos que lo ha hecho a Drede esta es la situación y no le agredamos y hay que entender sobre todo la persona que dice y que hace porque igual pues esa persona es diferente a mí una chica por ejemplo en el centro comercial León Plaza me agredió verbalmente porque me quité la mascarilla al salir del centro y tenía que haber esperado un metro más pero incluso yo la llevaba dentro teniendo excepción médica y le expliqué y no quería entender o sea la gente hay veces que le explican las cosas y no las quiere entender otras veces que no las entiende y se enfada contigo y ya lo peor es que te ataque y te veas atacado sin saber por qué te atacan y no tengas herramientas para defenderte muy buenos días no lo peor no lo peor